Tocar piano es un gran sueño para muchos que ven en este instrumento un referente de elegancia. Con este Masterclass de Aprende a Tocar Piano, te enseñamos de la mano de un prestigioso artista y compositor cómo interpretar la canción que más te gusta. Además, ganarás habilidades de coordinación e independencia en ambas manos. Aliviana tu mente y potencia la capacidad auditiva para escuchar una canción que luego puedas interpretar. Aprovecha esta oportunidad hoy pagando sólo el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza mañana.